Vale, 7 de la mañana, vuelta a casa Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Ya estamos en casa Y habréis visto seguramente ya El vídeo del Ironman de Alcudia O sea, del medio de Mallorca Os voy a dejar aquí un mini resumen Ya sabéis que no pude grabar de dentro Por la normativa que tiene Ironman Aunque si volviese para atrás lo grabaría Porque la verdad, viendo que había dos jueces En toda la carrera y encima no decían nada La verdad, me arrepiento de no haber mirado la cámara Y haber grabado, porque el paisaje era brutal Os dejo mi resumen de la prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué os parece? Guapísimo, ¿verdad? No se ve muchísimo Pero bueno, se ve más o menos Para que os hagáis una idea Vale Vamos a empezar Primero de todo De la marca El medio más rápido que he hecho Yo creo que puedo hacerlo muchísimo mejor Hemos hecho 5 horas 27 justas Hemos hecho el 96 De 300 personas de mi categoría de edad De 30 a 34 Por cierto, ayer fue mi cumpleaños Así que ya Cuando me quiera dar cuenta Ya estoy metido en otro grupo de edad Ya sabéis que en esta prueba Hubieron 4.000 personas Y bueno, voy a contaros un poquito rápidamente Que fueron mi paso en las 3 disciplinas Natación La verdad es que Salí en el cajón De 30 minutos Yo sabía que Yo llevaba un mes sin nadar Mes y medio sin nadar Bueno, sin ir en bici Corriendo muy poco Pero bueno Sí que tenía un poquito de incertidumbre En el preno nuevo Lo progresó el día de antes Allí en Alcudia Entonces tenía mucha incertidumbre ¿No? Yo siempre he nadado con el neopreno Con el mismo neopreno básico Un food básico Que tiene 10 años por lo menos Y entonces tenía mucho No sabía muy bien ¿No? Al final la última Digamos referencia que tenía Fue Lanzarote Fue un bar muy bueno Y nadé en 32 minutos Y ahí estaba un poquito más en forma nadando Entonces claro Tenía mucha incertidumbre Salí en el cajón de 30 minutos Es verdad que había demasiada gente en ese cajón Y en el cajón de De menos de 30 minutos Estaba vacío Lo pensé de meterme Pero al final Yo soy una persona Que si sé que voy a nadar Entre 30 y 34 minutos Es el cajón Me pertenece y punto Bueno Salida Pues muy caótica Demasiado de gente La gente no estaba en el cajón Que debía estar Yo me tiré la mitad de la prueba Hasta que dimos la vuelta A la boya grande Adelantando a gente O sea no fue una natación cómoda Luego de mayo No soy de meter la mano Y pegar golpe O sea Puedo dar un golpe sin querer Pero Yo miro donde meto la mano Entonces claro Había momentos en los que No podía meter mano Porque había demasiada gente Entonces claro La natación Ha sido un poquito complicada Hasta la boya Luego en el giro Si que Hice un poquito de brazo Y tal Y diré y dije Vale Ahora ya Si tiro por aquí Tiro recto Me los quito Y entonces ahí sí que Empecé una natación Estirando mucho los brazos Deslizando mucho en el neopreno Me fue genial Y muy bien Hubo un momento Que iba mirando abajo Estaba muy turbia el agua Imaginaros con tanta gente Y con las barcas y eso Y sí que vi pues gorros Gafas Claro Porque la gente No se pone doble gorro Entonces claro ¿Qué pasa? Pues que igual se le va El gorro de un golpe Las gafas de un golpe O sea eso es típico Que yo lo digo siempre Doble gorro Y las gafas en medio Porque si no Un golpe Yo me llevo hasta algún golpe Pero bueno Ningún golpe fuerte O sea un golpecito así Y bueno ahí conseguí Llevar un buen ritmo En uno de los momentos Que estuve apretando Un poquito fuerte Miré abajo Iba a 1.20 O sea muy bien Y bueno al final salimos En 29 minutos 57 Algo así Que Desde donde salías A donde estaba la alfombra Me marca por ejemplo Que hice 30-40 O algo así Pero la referencia Ya sé que son 30 minutos Ni para ahí Que estamos hablando De nadar En 1.37 1.37 O 1.900 metros O sea muy bien O sea muy contento Creo que la natación Incluso podemos mejorarlo Un poquito Pero bueno Ya bajando los 30 minutos Estoy más que contento De hecho en Marbella Saldré seguro En el cajón El primero Después de los pros Porque más o menos Eso es el ritmo Y estoy seguro Que si cojo unos pies Y puedo deslizarme Y tal Yo creo que puedo hacer Incluso mejor tiempo Creo También pensar que este Es el más grande Del mundo de participación 4.000 personas De hecho murió una persona Y todo en el En el segmento de natación Que no tengo más información Si no la diría Y eso también es una pena ¿No? Pero es verdad que En la natación Como en la bici Para mí Tanta gente O sea Es imposible controlarla Y es muy fácil Que alguien se sienta mal Le pueda pasar algo Ya no te digo Que tú no tengas nivel Sino que Te puedes sentar mal Te puede venir Yo que sé Hay personas mayores Que hacen estas pruebas Le ponen un infarto Entonces claro Había callas Y había gente mirando Y en lancha Pero eran 4.000 personas O sea Quiero decir Tiempo que ves quién es Es que ese minuto Minuto y medio Es el que Luego no sé lo que pasó Ya os digo Pero vaya Una pena Terminé la natación Salí muy entero Muy bien Mucho mejor que Lanzarote En ese aspecto Transición rápida Que para ser yo es raro Uff Localicé muy rápido Mi bici Lo hice todo super pro Antes de salir justamente Con la bici Eché una mirada En el miradero Que nunca me paro Pero dije 10 segundos No me van a suponer nada Pup Y me fui de la bici Primera parte de la bici Muy bien Acoplado Yendo rápido Una media Yo no sé Eran 36 o 35 y medio Por hora O sea Muy bien Y ya empezamos a subir el puerto Sabíamos que era hasta El kilómetro 30 y pico El puerto se me hizo muy duro Lo pude subir Pero me pasé de vatios Porque Lleva demasiado plato La cabra Ya sabéis que las cabras Son para ir en recto O sea Cuesta mucho ir con la cabra Que está realmente muy fuerte Y la lenticular Pero donde peor lo pasé Fue en la bajada Porque Realmente No tenía confianza No era un puerto sencillo Yo no estoy acostumbrado Con la cabra A hacer puertos Y menos con lenticular Entonces La gente iba muy rápido Te atentaban por la izquierda Por la derecha O sea Era una locura Porque yo normalmente Me intentaba quedar para la derecha Y abrirme un poquito En las curvas Y claro Te atentaban por la izquierda Por la derecha Y tú dices Joder tío Entiendo que estés compitiendo Pero hostia Nos dais cuenta Que igual Ya no es que hago bien Pero es que si te pegas una hostia Me la pego yo Y yo el lunes trabajo Y Bueno Uno delante Se la pegó Porque Había como el puertecito Una bajada Y luego una subidita Entonces yo es verdad Que en alguna subida Así adelantaba gente Porque iba a lo mínimo Y entonces a lo mínimo Y adelantaba gente Porque no podía ir a menos De hecho para Marbella Iré con otra bici Iré con la Aero No con la cabra Y iré con menos plato Porque yo quiero ir Más suelto Más tranquilo Sin destrozarme tanto las piernas Y justamente Claro Los vidones quedaban Eran malos No eran de Ironman Era así de plástico Y claro Y uno lo cogió Se abrió el tapón Se le resbaló Se cayó al suelo Y el que iba detrás La avisó Y se pegó Un talegazo Madre mía Piñazo se pegó Que ahí también dices Si no me acordaba Baja más tranquilo Pero bueno Bajamos y tal Y luego ya llegamos A los llaneos Que yo flipé Porque intentaba No ir a rueda Me intentaba Pues aunque sea Poner en paralelo Un poquito separado Pero es que había Tanta gente O sea era brutal Sobre todo cuando Llegabas a las rotondas Yo vi un momento En la parte final Que sí que ya se estiró Un poquito Pasando por carreteras Muy malas Que cuando fui acoplado Claro Llego a la rotonda Y yo en la rotonda Pues me pongo En posición normal Por si tengo que frenar Y además que freno Y cuando freno Tío Gente por la derecha Por la izquierda Frenando Claro Y cuando miro para atrás Una fila detrás mía Digo Pero que cabrones Tío ¿Sabes? Dejaron que sea un poquito Aunque sea en la rotonda Y claro Justamente vino un juez Y yo lo miré Me sonrió Y yo le dije Tío Se le señaló Como diciendo Tío Dirás que es aparte ¿No? Algo ¿Sabes? Que es que voy con una cabra Es que no frena igual Pero bueno Que hay que decir Que el recorrido Espectacular Si volviese Yo con mi nivel Iría con un aero Con perfil Pero con un aero Y un plato más pequeñito A disfrutar más la subida A disfrutar más la bajada Para poder mover más Porque al final En los llanos Sí Igual perdes un poco Si no llevas una cabra Pero al final Mira Con toda la gente que hay Todo el mundo yendo a rueda Al final Mira Que le dé por el culo A la gente Te pones a rueda Con una de carretera Porque yo a rueda Con una cabra No me pongo Porque es que Puedes hacer mucho daño Claro Con una de carretera Pues claro Si yo cuando me bajé De la bici Que al final sacamos 32,2 O algo así de media Nos salió 2,53 Los 92 93 kilómetros Que a mi salió Más de nivel Y a más gente O sea No salían 8,50 Nos salían 1000 1100 Al final Hay que la disfrutar ¿No? Estás compitiendo Pero hay que la disfrutar Así que Yo creo que la seguridad Es muy importante O sea A mi no me gusta sentirme Inseguro Por eso también Deje un poquito La mountain bike Porque si no te sientes seguro No mola Me bajé Transición rápida también Por ser yo Por primera vez Me bajo de la bici Con las zapatillas puestas En la bici Que eso llevaba tiempo Sin hacerlo Otra parada Me adicta Muy rápido Me pongo calcetines Esta vez sí Y a correr con las next Que vaya pedazo De zapatillas Para correr De verdad Pues yo me ponía A trotar Y me bajé vacío O sea Me bajé cansado Con calor Me duría muchísimo Toda la parte Del abdomen Y de la espalda Las piernas un poco Pero sobre todo El abdomen y la espalda Yo creo que Desde el esfuerzo De la posición De no estar acostumbrado A subir Y a bajar Y a llanear Tanto con la cabra Me falta rodaje Y nada Veía que iba 4'15 4'30 Pero un kilómetro Y luego ya dije Buah Voy a caminar Entonces Ya intenté poner Un ritmo Sobreviviente Walking Dead Y iba parando En los habitamentos Para echarme mucha agua Para recuperar y tal Y nada Y al final Pues corrimos un poco mal Pero bueno Llegamos Corrimos al final En una hora 51 Que es a 5'20 De media Los 21 kilómetros Que fueron 3 vueltas Que para mi modo de ver Por el día que hizo de calor Tendría haber habido Más puestos de habitamiento Aunque fuese solo agua O de refrescarse De esponjas Yo eché de menos Una esponja Para echártelo por encima Bueno al final Pues eso Hicimos 5 horas 25 Y yo creo Podemos estar No tengo una hora Por debajo Porque tendría Tener el día perfecto Pero creo que podemos Estar por debajo De las 5 horas Bien Ya solo con correr Decente Ya estamos por debajo Tío Si en verdad Podemos correr 4'30 Bien Entonces bueno Intentaremos mejorar eso En 10 días Estas 2 semanas Tenemos Marbella Es muy dura la bici Así que la bici Yo creo que Como mucho haremos esta media Como mucho La idea es bajarse Un poquito más entero De la bici Y poder correr bien Correr Intentar correr rápido O sea Que tú te sentas cansado Cuando llevas 10 kilómetros Lo entiendo Pero tú lleves Ni un kilómetro Y ya no tienes ganas de correr Eso Eso está mal Así que nada Esta ha sido Mi pequeña crónica No volvería Al Ironman Alcudia La verdad Porque Demasiada gente Y Y a mí me agobia Con tanta gente La gente me dirá Pues tío Pues vete a otro triatlón Pues sí También tienes razón Te vas a una maratón de Madrid O de Barcelona Y hay la misma gente O más Entonces Os entiendo Pero al final La bici Con cabra sobre todo Da mucho respeto Sabes Ya con la bici normal De carretera Cuando vas en pelotón Y haces así carreras Y tal Ya es muy fácil pegársela Y ya vas con Mucho respeto Y vas muy atento O triatlones olímpicos Y eso Entonces imaginaros Con cabras No, más respeto aún Pero bueno Me lo pasé bien Mi cumpleaños Lo más bonito Que me gustó de la carrera Fue llegar a la meta Escuchar a Depa Y darle un abrazaco Y bueno Me encanta ver a Depa siempre Así que nada Espero que os haya gustado Mi resumen No he podido grabar De dentro Pero bueno Marbella grabaré Aunque Iron Man Vea este vídeo Y sepa que van a por mí Como ya me he pasado En otras carreras No me van a pillar Grabando Así que nada Marbella nos vemos Muchas gracias también A todos los que viniste A animarme A felicitarme Muchas gracias A todos los seguidores Así que nada Espero que os guste el vídeo Dadle un like Y si tenéis comentarios O preguntas y tal Lo podéis hacer aquí abajo Que yo os leo a todos O en Instagram ¿Vale? Así que un abrazo Y hasta luego